hey bendiciones a todos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión quiero compartirles el tutorial de la canción tú nos creaste esta ha sido otra sugerencia que ustedes me han estado pidiendo y con todo gusto voy a tratar la manera de compartirles los acordes de esta canción para que ustedes se la puedan aprender y la puedan tocar comenzamos fíjense que la introducción vamos a hacer el bajo de la con este mi sus cuatro que serían las notas la si y mi luego vamos a hacer mi y vamos a apretar fíjense bien primeramente vamos a apretar el bajo que sería mi y luego aquí en la mano derecha vamos a hacer esto qué sería vamos a apretar esta nota de sí con esta nota de mí entonces hacemos las notas serían mi fa sostenido sol mi entonces siempre lo vamos a mantener no se fijaron y caemos otra vez a la con mi sus cuatro entonces cada vez que apretemos el a lo vamos a hacer así estamos el bajo se fijaron la introducción y comenzamos ya con los que son los acordes fíjense bien cada vez que les mencione el bajo de la lo vamos a hacer con este mi sus cuatro entonces el primer acorde los estos acordes que les voy a dar van a ser también para la segunda estrofa entonces veamos el primero la con mi sus cuatro y volvemos a hacer mi como hicimos en la introducción luego hacemos si suspendido que sería si sus cuatro si mayor si mayor y volvemos otra vez a la con mi sus cuatro hacemos mi y ahora vamos a hacer fa sostenido con la y terminamos haciendo un si suspendido si mayor se fijaron entonces la primera parte sería tú nos creaste con un propósito para tu nombre glorificar cada día sobre la tierra reclamaremos reclamaremos tu majestad volvemos a repetir lo mismo tú nos creaste es para adorar para lavarte para tu gloria manifestar cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad vamos al coro entonces que vamos a hacer ahora en el coro fíjense bien vamos a hacer la con mi sus cuatro queremos darte en lo y hacemos esta nota que sería queremos darte en lo esa nota de mi luego hacemos si sus cuatro y hacemos fa sostenido sol sostenido y caemos otra vez al la con mi sus cuatro y hacemos ahora si sus cuatro si mayor y lo volvemos a repetir entonces sería esa parte del coro queremos darte en lo y yo no queremos darte la oración queremos exaltarte por siempre queremos darte en lo y yo no queremos darte la oración queremos exaltarte por siempre entonces fíjense de aquí ustedes pueden volver a comenzar otra vez las estrofas y después volver a cantar el coro pero después de haber cantado ya las estrofas y el coro viene un puente que es lo que les quiero compartir en este momento entonces que vamos a hacer para la parte del puente re mayor sería re hacemos la con mi sus cuatro lo que tu lo enseñó esa parte sería más o menos re les dije el primer acorde la con mi sus cuatro y sería mi entonces que como va a ser esta figura cuando hagamos mi vamos a apretar el bajo y el acorde a la vez entonces fíjense las notas que yo voy a hacer voy a mantener si con mi y luego solo voy haciendo fa sostenido sol sostenido la sol sostenido fa sostenido entonces vean como lo voy a hacer y luego hago sol sostenido pero hago el acorde de mi mayor entonces sería y otra vez volvemos a repetir re y midemos la con mi sus cuatro y terminamos haciendo un si sus cuatro y hacemos esta figura que sería mi mi bemol si para volver otra vez al coro entonces veamos esa parte del puente a tus pies rindo todo con lo que tengo señor y mi devoción entera solo a ti tengo amor y caemos al coro queremos darte gloria y honor queremos darte la oración queremos exaltarte por siempre queremos darte gloria y honor queremos darte la oración y para terminar y para terminar por siempre hacemos la con mi sus cuatro por siempre si y siempre nos quedamos solo haciendo la con mi sus cuatro si sus cuatro si mayor solo esas notas siempre y siempre por siempre y siempre por siempre y terminamos y siempre y terminamos y prácticamente esos serían los acordes de toda esta canción espero que este tutorial como siempre les digo les sirva mucho suscríbanse a este canal y sobre todo comenten que siempre estoy pendiente de los comentarios que ustedes hacen en cada uno de mis videos bendiciones a todos gracias